Muy buenas tardes, bienvenidos a este quinto y último día del congreso que ha organizado la Escuela Estudio de Pedorado de la Facultad de Ontología de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Para nosotros, pues realmente es un gusto tenerlos por acá y agradecemos enormemente su audiencia. El día de hoy tenemos con nosotros al doctor Julio Montenegro, quien nos estará dando una plática sobre rehabilitación oral, específicamente el título que le abordará estética en implantes inmediatos en el sector anterior. Para que conozcan un poquito más al doctor Julio Montenegro, él es cirujano dentista egresado de la Universidad de San Carlos de Guatemala en el año 2008. Es especialista en rehabilitación avanzada e implantología por la Universidad de Concepción Chile en el año 2011. Tiene un perfeccionamiento en implantología quirúrgica siempre en la Universidad de Concepción en el año 2010 y actualmente es docente del cuadrado de rehabilitación oral de la Escuela Estudio de Pedorado de la Facultad de Ontología de la Universidad de San Carlos. También el líder de opinión de 3M y de MIS. Así que doctor Montenegro, primero que nada agradecer realmente el hecho que está aquí con nosotros, el tiempo que nos dedica y el compartir sus conocimientos con nosotros. Así que bienvenido. Doctor Montenegro. Doctor Montenegro. Doctor Montenegro. Hoy sí, ya teníamos un problemita con el internet y con audio, pero ya tenemos acá al doctor Montenegro. Estamos listos para comenzar su plática. Doctor, bienvenido. Yo le acababa de comentar que agradecíamos mucho el hecho de tenerlo aquí con nosotros y el tiempo que ha dedicado a preparar esta charla. Así que muchas gracias. Buenas tardes, doctor Alvarado. Un gusto saludarle, saludar a todos los presentes. De verdad, el gusto es mío poder compartir un poquito los conocimientos que hemos adquirido con el paso de los años trabajando en la parte de estética y de implantes, ¿verdad? Entonces así vamos a iniciar nuestra charla que tenemos preparada para el día de hoy. La charla que tenemos preparada es estética e implantes inmediatos en el sector anterior, ¿verdad? Este es un tema que es bastante complejo, ¿verdad? Es un tema bien, bien extenso, pero vamos a tratar de centralizar la charla en tres grandes aspectos. Número uno, el procedimiento quirúrgico y qué factores hemos ido modificando en el tiempo. Número dos, los materiales de provisionalización, qué características debemos de mantener para que nuestros perfiles de tejido sean los más estéticamente correctas posibles y, por último, los materiales restaurativos, ¿verdad? Entonces, en el caso de la bioestética y implantología es un tema muy, muy complejo. Nosotros vamos a manejar muchos factores. Ahorita vamos a hacer algo muy resumido para que poder cubrir este tema en 30 minutos, ¿verdad? Porque realmente este es un rompecabezas de muchas piezas y si una pieza nos falla, nuestro rompecabezas no logra funcionar. En actualidad, la estética ya no es solo la estética extraoral, sino como nos vemos a los demás, sino que los pacientes cada día van siendo más exigentes, donde no solo es importante la estética de los perfiles faciales, extraorales, contorno de labios, corredores bucales, sino que cada vez nos centramos más en la estética intraoral, principalmente en el área del sector anterosuperior. Sin embargo, la estética en este nivel es algo predecible y en implantes, realmente lo que nos saca complicaciones y es muy difícil de manejar, realmente es como la parte más delicada de todo, es la estética rosa, ¿verdad? La estética rosa, mantener las características de las papilas, márgenes gingivales, es un tema muy, muy complicado a resolver en implantología y entonces nuestro protocolo ha ido tratando de ir mejorando en el tiempo con el objetivo de lograr esta estética rosa. Nuestro protocolo va a basarse inicialmente en el manejo de la estética rosa y una vez que nuestra estética rosa sea estable, procedemos al manejo de la estética blanca o las restauraciones dentales ya per se. Entonces, la pregunta es cómo vamos a nosotros preservar los tejidos y para eso nosotros tenemos que tener dos respuestas. La primera es que nosotros fundamentemos todos nuestros conocimientos, ¿verdad?, basados en la literatura, ¿verdad? Esta es una revisión sistemática de expósito donde nos dice cómo nosotros tenemos que reemplazar los dientes perdidos para el manejo de los tejidos blandos en los implantes dentales. Y aquí vamos a sacar dos grandes conclusiones. La primera es, ¿cuáles son los tiempos de implantación? La implantación es en el momento desde que nosotros hacemos la exodoncia hasta la colocación de nuestro implante. Y puede ser en tres tiempos grandes. El primero es el inmediato. Si la exodoncia y el implante se colocan en el mismo día, la diferida, cuando esperamos aproximadamente unos 15 días para la colocación de nuestro implante post-exodoncia, el objetivo de este tipo de implantación es ganar tejidos blandos, principalmente ganar encía queratinizada. Y la última es la implantación tardía, donde ha pasado más de dos meses después de la exodoncia, hasta muchos años, donde ya tenemos un hueso completamente formado. Sin embargo, nosotros nos vamos a enfocar el día de hoy en la implantación inmediata porque su objetivo es disminuir la pérdida ósea, tanto a nivel cristal como papilar y en sentido de ancho bucolingual. La segunda gran conclusión que podemos tener son los tiempos de carga, que es muy diferente al tiempo de implantación porque es el momento desde que se colocó el implante hasta que se le coloca algún, algún, algún sometido a carga, ya sea con pilar de cicatrización, pero en este caso nos vamos a volver más específicos con provisionales, ¿verdad? Entonces, los tiempos de carga es el tiempo de carga inmediato, el día que se coloca el implante, se coloca el provisional, el tiempo de carga temprano, que más o menos estamos hablando antes de que se doy la desintegración, antes de un mes, después de haber colocado nuestro implante, colocamos nuestro provisional, la carga temprana está por lo general contraindicada en implantología, y la carga tardía cuando ya se dio la osointegración de nuestro implante. Entonces, nosotros tenemos que enfocarnos en la carga inmediata porque el objetivo de hacer una carga o colocar un provisional inmediato es preservar el tejido blando, mantener altura de papilas y preservar el margen del contorno bucal gingival. Resumiendo, entonces, ¿cómo vamos a preservar los tejidos de dos grandes formas? La primera es haciendo implantes y su provisionalización inmediata el mismo día de la exodoncia, y el segundo es copiando esta encía que nosotros logramos trabajar hasta nuestra restauración final y algunas características para que esa encía se mantenga y no sufra colapsos en el tiempo. Entonces, nosotros, el día que colocamos nuestro implante, ese mismo día vamos a colocar un abutment y vamos a colocar un provisional sobre nuestros implantes. Ya vamos a ver más adelante que realmente el objetivo de este provisional, aparte que es cubrir el espacio edéntulo, el objetivo principal va a ser trabajar con la parte de la estética rosa de nuestros tejidos, ¿verdad? Porque van a ser provisionales que van a ser más cortos, provisionales que van a estar fuera de cualquier contacto oclusal, encéntrica y excéntricas, y van a ser provisionales, digamos, 100% ornamentales. No vamos a poner ningún tipo de función sobre los mismos, ya que si nosotros damos algún tipo de carga directamente, vamos a tener muchos más riesgos de que nuestro implante vayamos a poderse perder. Y el segundo es, una vez de que esta cicatrización de tejidos blandos y de tejidos óseos se ha logrado, nosotros copiemos nuestros perfiles creados en nuestra restauración final para que el tejido se logre mantener a lo largo de los años de una forma bastante correcta y estable. Entonces, cuando nosotros hacemos sexodoncia e implantación inmediata, cuando nosotros queremos reducir el tiempo y la tensión psíquica del paciente, ¿verdad? Nosotros queremos ganar tiempo para que el procedimiento sea más rápido, pero no solamente que sea más rápido, sino que nosotros logremos preservar las estructuras anatómicas, tanto el ancho y la altura ósea, como la posición de los tejidos blandos, específicamente de contorno de margen bucal, gingival y altura de papilas, y presencia de papilas. Y el último, ¿verdad? Que las papilas y los tejidos blandos se mantengan con nuestra rehabilitación definitiva. Este es un procedimiento que es un poquito más riesgoso que el procedimiento de implantación convencional. Mucha literatura nos da en un promedio de un porcentaje de éxito de un 92% a los 10-15 años, comparado con un éxito de un 97% en casos donde las implantaciones se dan en etapas tardías, ¿verdad? Cuando ya tenemos huesos completamente sanos. Entonces, es un procedimiento de implantación inmediata que requiere muchas más habilidades. Este es un procedimiento complejo. En mi experiencia personal, esto les voy a hablar un poquito de experiencia personal, vamos, yo les puedo decir de que el 50% más o menos de los implantes que yo realizo a nivel de consulta primomabada van a ser, lo realizó en una implantación inmediata, ¿verdad? Más o menos puedo tener un éxito quirúrgico de un 97%, ¿verdad? Donde hemos tenido algunos fracasos, vamos a hablar ahorita cuáles son los factores de fracaso más comunes y una vez de que el implante se integró, un 100% de éxito protésico. Dentro de los factores asociados a fracaso o cuáles han sido los más frecuentes que se ha presentado en todos los pacientes en los cuales he tenido algún grado de complicación, ha sido pacientes fumadores de más de 10 cigarrillos al día, ¿verdad? No dejan de fumar. El protocolo era de ser de que dejen, es el protocolo de Juan, que dejen de fumar una semana antes de la cirugía y uno o dos meses poscirugía para disminuir el riesgo de pérdida o fracaso de la desintegración. Pacientes ansiosos, muy tensos, muy nerviosos, que no dejan que el procedimiento se pueda llevar a cabo y al mismo tiempo, al ser muy ansiosos, no tienen, básico en siguiente punto, que no tienen los cuidados de higiene y cuidados de función necesarios para el cuidado de su implante posoperado. Y al violos infectados, donde tenemos algunos patógenos muy severos y especialmente se asocian a pacientes con algún tipo de compromiso médico, por ejemplo, al violos infectados sumado a pacientes diabéticos, ese es como el más frecuente, donde tenemos algún riesgo aumentado. Factores beneficiosos que vamos a tener, este, número uno, si nosotros logramos una estabilidad primaria o un anclaje en nuestro implante madera 50 newtons, vamos a tener muchas más posibilidades de éxito. Cierre primario de las heridas, al hablar de cierre primario de las heridas, no vamos a hacer suturas porque no vamos, vamos a evitar en la medida de lo posible hacer colgajos, sin embargo, el cierre primario de las heridas lo vamos a dar con la provisionalización. Y el último factor beneficioso es tener un control estable de las cargas oclusales, ¿verdad? No podemos hacer implantes o no está recomendado hacer en pacientes que tengan sobrecargas para funciones o descontroles oclusales severos, ¿verdad? Sino que controlarlo previo para que nuestros implantes no tengan sobrecargas y posibles fracasos. Criterios de exclusión para este procedimiento, pacientes médicamente comprometidos, alteraciones psicológicas, más de 10 cigarrillos al día, mala higiene, caries, enfermedad periodontal activa. Uno de los importantes, si vamos a ver un caso de pérdida de tabla bucal, cuando esta pérdida es hasta 5 milímetros, podemos tratarla con una implantación inmediata, pero vamos a hacer algunas variantes en nuestro protocolo, pero si es mayor la pérdida de la tabla bucal, tenemos que hacer procedimientos tardíos o diferidos o regeneraciones óseas. Y cuando tenemos también ausencia de encidadería operatilizada, ya que la encidadería va a ser un factor o un mecanismo que nos va a sellar nuestra interfase y nos va a evitar la invasión bacteriana. Entonces, ¿cómo iniciamos? Tenemos muchos protocolos, muchas formas de hacer los procedimientos. Ahorita vamos a hablar del protocolo para hacer la exodencia y la implantación inmediata de nuestro implante. Vamos a basar nuevamente nuestros conocimientos en la literatura. Este es un artículo científico que se publicó en el Podrado. Nosotros tuvimos la oportunidad de trabajarlo, que es un protocolo para la colocación inmediata de implantes en dientes infectados. Se fue publicado en el Journal of Implant Dentistry en el año 2012 y nos da los lineamientos generales para usar un protocolo estandarizado que lo utilizo con todos mis pacientes. Obviamente he hecho modificaciones en el tiempo, pero este protocolo tiene tres grandes fases. La fase prequirúrgica, la fase quirúrgica y la fase posquirúrgica. De la fase prequirúrgica, nosotros empezamos tres días antes de la infección. Recordemos de que el objetivo principal acá es controlar la infección aguda. No podemos colocar implantes con infección aguda. Sí podemos colocar implantes con infecciones crónicas que están más controladas. ¿Cómo hacemos para trasladar una infección aguda? Una infección crónica. Número uno, vamos a realizar un detartraje severo en nuestro paciente hasta eliminar todos los focos de infección también, ¿verdad? Drenar el absceso presente. Irrigar con abundante clorexidina donde se hizo el drenaje del absceso. Empezar con una antibioterapia previa a iniciar el tratamiento. Enjuagues de clorexidina dos veces al día en la mañana de la noche, 5 mililitros cada vez que se lo realice y entonces ya nuestro paciente está preparado para poder iniciar su etapa quirúrgica. En la etapa quirúrgica iniciamos con un enjuague previo de clorexidina por un minuto para disminuir la carga bacteriana. Hacemos una anestesia profunda de nuestros tejidos. Esto es bien importante, ¿verdad? Porque si hay una anestesia profunda, el paciente no tiene dolor y recuérdense que uno de los principales factores asociados al fracaso es la ansiedad. El paciente con dolor es un paciente ansioso y entonces la anestesia profunda es clave para que nuestro procedimiento pueda tener éxito. Luego hacemos la extracción atraumática o mínimamente invasiva donde utilizamos instrumentos especiales, cindesmótomos, periótomos para poder hacer la exodoncia y tratar de preservar nuestros tejidos blandos. Ya cuando utilizamos los elevadores, hacemos sólo una desinserción a nivel palatino. Nunca tocamos la parte bucal porque si tocamos los tejidos bucales vamos a tener mucho compromiso y en los casos que podamos utilizar forceps movimientos 100% rotacionales. Después un curetaje de granulación del albiólogo para eliminar los restos infecciosos, restos de ligamento preontal. Abundamos con bastante clorexidina múltiples veces, cureteamos y irrigamos, cureteamos y irrigamos hasta tener un albiólogo completamente limpio. La clorexidina también nos va a permitir visualizar de mejor forma nuestro albiólogo y aquí evaluamos todas las paredes de nuestro albiólogo que puedan estar presentes. Hacemos la cirugía de nuestro implante y si nuestro implante tiene una estabilidad primaria mayor a 40 newtons, es un factor beneficio. Si no lo logramos, tenemos que abortar, colocar un provisional y tenemos que irnos hacia otro procedimiento. Entonces la selección del implante también es crítica para lograr esta estabilidad, para lograr colocar un provisional inmediato en nuestro paciente. Y la etapa post quirúrgica, ¿verdad? Alternar frío 15 minutos cada dos horas aproximadamente. Ante inflamatorios durante tres días. Utilizamos mucho el desquetoprofeno. Antibioterapia terapéutica. Ahí tenemos que cubrir por lo menos siete días de antibioterapia para lograr que nuestro albiólogo infectado tenga esa reversión de la infección y se transforme en un ambiente hostil para dar la cicatrización adecuada. Continuamos con los infuajes dos veces al día de clorexidina por siete a diez días más y los controles pertinentes a nuestros pacientes. Entonces este es el resumen de nuestro protocolo, ¿verdad? Esto lo utilizamos en todos los pacientes en los cuales utilizamos, hacemos implantes inmediatos. No podemos olvidar ningún paso porque si no vamos a tener mucho riesgo de fracaso. Entonces los factores más importantes para lograr éxito es control de la infección y la estabilidad primaria. Miremos un primer caso, ¿verdad? Este es un paciente que tiene historia de haber tenido múltiples apisectomías, infecciones de conductos recurrentes. En la actualidad tiene dolor y hay presencia de un tracto sinuoso en la parte bucal, ¿verdad? Este es nuestro caso vista desde el punto radiográfica donde miramos el área radiolucente preapical y este por la historia decidimos hacer la colocación del implante. Tratamos de hacer la exodoncia lo más mínimamente invasiva posible, no tocando los tejidos a nivel bucal. Hacemos el curetaje y degranulación de nuestro alveolo y rigamos con abundante clorexidina y procedemos a la colocación del implante. Ahorita vamos a hablar del protocolo de implantación, ¿verdad? Como logramos estabilidad primaria, colocamos nuestro provisional inmediatamente al momento de la cirugía. El provisional no nos tiene que producir nunca isquemia de nuestros tejidos porque si hay isquemia de los tejidos vamos a tener factores de riesgos de retracciones o modificaciones de nuestros tejidos. Debemos de mantener la posición de las papilas, puntos de contacto. Lo único que cambiamos y lo pueden observar es de que el lateral es una pieza mucho más corta, ¿verdad? Y esto es para evitar contactos en excéntricas, ¿verdad? Eso sí tiene que revisarse y van a ver de que todos los casos, los provisionales inmediatos van a ser mucho más cortos como un mecanismo de protección. Evaluamos nuestro implante en el inmediato posquirúrgico, cuatro meses después, más o menos casi que nueve, diez meses después, como la cicatrización se ha, ósea se ha mantenido estable en el tiempo. Siempre dejamos como tiempo mínimo para el provisional cuatro meses, estos cuatro meses van a ser críticos para lograr estabilidad en nuestros tejidos blandos. Si puede pasar un poco más de tiempo, mejor, pero no que pase menos tiempo porque no tenemos mucho riesgo a tener pérdida de nuestro, o pérdida o alteraciones de las posiciones de los tejidos blandos. Podemos evaluar la pieza inicial, el inmediato posquirúrgico, el provisional, a los cuatro meses el provisional, a los diez meses el provisional y podemos ver cómo se ha mantenido la misma altura a nivel del contorno bucal, ¿verdad? Entonces aquí nosotros ya estamos listos para proceder a hacer nuestra restauración definitiva final. Aquí podemos observar, ¿verdad? Un control ya más o menos un año y medio después, donde podemos evaluar en agosto del 2013 que teníamos nuestro provisional y en febrero del 2015 cómo se ha mantenido la altura ósea estable y ya la rehabilitación definitiva. Esta es la rehabilitación definitiva que logramos con nuestros pacientes. Nótese que en actualidad se nota mucho más la cicatriz de las apisectomías que se le realizó a nuestro paciente. Tenemos adecuadas alturas de papila, se preservó el margen gingival bucal, ¿verdad? En una posición adecuada y entonces aquí hemos tenido éxito. Sin embargo, acá podemos todavía notar que la encía adherida tiene una pequeña tonalidad rojiza diferente a las piezas vecinas y hacia esto hemos ido mejorando el protocolo para ir disminuyendo estos pequeños riesgos o efectos adversos de la colocación de los implantes, ¿verdad? Podemos ver el estado inicial y el estado final más o menos dos años y medio después de la colocación del implante, un control realizado donde tenemos estabilidad en nuestros tejidos. Vamos a hablar de este otro caso donde vamos a hacer un protocolo para que ustedes miren el riesgo que nosotros tenemos si nosotros no hacemos una carga inmediata, no colocamos provisional inmediato. Este es un caso, ¿verdad? Donde tenemos una fractura con pérdida de toda la estructura coronaria, una dislaceración bastante marcada de esa pieza primero molar superior. Tuvimos que hacer un colgajo para poder hacer la exodoncia de la pieza, pero procedimos a colocar el implante en el mismo acto quirúrgico. Como existía una separación entre el implante y la tabla bucal, colocamos material de relleno, en este caso matriz o injerto de tipo o injerto de origen bovino, para lograr preservar la posición de nuestra tabla bucal. Sin embargo, no colocamos un provisional, sino que colocamos un pilar de cicatrización, ¿verdad? Aquí miramos el inmediato post quirúrgico, el espacio es bastante reducido, y aquí ya miramos la cicatrización a los dos meses aproximadamente. Miremos de que la sencilla está sana, se mantuvo el ancho del reborde, sin embargo, aquí ya miramos cómo sanó sin el pilar de cicatrización, tenemos tejidos bastante adecuados, sin embargo, aquí es donde nosotros empezamos a ver el problema. Si logran ver, no tenemos presencia de papilas, ¿verdad? Y este es el problema severo cuando nosotros no colocamos provisionales inmediatos, que nuestras papilas siempre se van a perder. Y recuperar una papila es de los procedimientos más complejos en odontología y más en implantología. Aquí estamos haciendo la impresión de nuestro implante, ¿verdad? Miramos cómo el margen gingival bucal está en una posición adecuada, y aquí tenemos nuestra rehabilitación final en el año 2012, ¿verdad? Nótese, ¿verdad?, la deficiencia que nosotros tenemos en la ausencia de las papilas, ¿verdad? Y con esto nosotros podemos hacer manejo de provisionales, podemos mejorar, pero nunca vamos a lograr el manejo de las papilas. Sin embargo, lo que nos importa aquí también es de que nuestro implante a nivel de tejido óseo mantenga su alteración. ¿Qué hemos visto con estos casos? Que si nosotros logramos estabilidad primaria, contornos adecuados, puntos de contacto predeterminados en posiciones establecidas dependientes de la cresta alveolar, con el tiempo nosotros vamos a tener un efecto beneficioso denominado creeping attachment o reinserción epitelial, digamoslo como una traducción, y podemos ver un control en el año 2017, cinco años y medio después de la colocación de nuestro implante, como ya hubo una formación de papilas que se dio en esta paciente en el tiempo, ¿verdad? Entonces, sin embargo, esto va a depender mucho de la naturaleza, mucho de las características del paciente, mucho control del odontólogo, ¿verdad? Pero podemos lograr mejorar y eso también lo hemos visto en nuestros casos, pero en un caso de alta demanda estética no podemos esperar tanto tiempo para formación de papilas, sino que tenemos que hacerlo en forma inmediata. Miramos también cómo ha sido la evolución y podemos observar cómo nuestro implante ha preservado su tejido óseo, ¿verdad? Siendo un implante con manejo convencional, por decirlo de una manera, ¿verdad? Pero se ha mantenido la cresta del dólar de nuestro implante. Entonces, nuestro protocolo ha ido evolucionando, ha ido mejorando conforme en el tiempo, porque realmente nos hemos dado el tiempo de ir evaluando nuestros procedimientos. En esta fotografía, y la verdad, esta fotografía siempre me ha gustado, porque es como que la transformación de nuestro protocolo, ¿verdad? Nosotros tenemos aquí dos implantes a nivel de los dos laterales, uno con el antiguo protocolo, vamos a verlo, la pieza 2.2 manejada con el antiguo protocolo, si bien miran los tejidos sanos, la presencia de las papilas, miran una pequeña pérdida a nivel cristal, estamos hablando de algo de medio a un milímetro, y una ligera tonalidad gris en el tejido queratinizado, y el implante de la pieza 1.2 con las modificaciones al protocolo, donde miramos que el margen gingival bucal está en una mejor posición o en una posición ideal, y no miramos ese efecto negativo o de transducidez de nuestras estructuras de nuestro implante o protésicas a nivel de los tejidos blandos. ¿Qué fue lo que modificamos? Número uno, modificamos la posición del implante. Número dos, hicimos una evaluación mucho más exigente del biotipo gingival. Y número tres, un uso más frecuente en materiales de regeneración. Sin embargo, el paso más importante para mí fue la modificación de la posición del implante. Para hablar de la posición del implante que normalmente se utiliza y esta es la parte como más compleja, es de que todos los autores nos dicen de que lo más complicado en implantes es la ausencia de la tabla bucal, donde el 90% de la población tiene menos de un milímetro de grosor de tabla bucal, como lo podemos ver en estos ejemplos. Y entonces, ¿cuál debe ser la posición para colocar nuestro implante? Una vez que nosotros hacemos la exodoncia, la mayor parte de odontólogos empiezan su fresado o su implante siguiendo la dirección de la raíz, pero esto nos va a crear una gran complicación porque al colocar nuestro implante, nosotros vamos a tener una perforación de la tabla bucal a nivel de la parte media o apical en nuestro tejido óseo bucal. Y esto nos va a dar una translucidez de nuestro implante, complicaciones, exposiciones de roscas en nuestro implante. Por lo tanto, el ápice de la pieza no debe ser nuestra posición de fresado, sino que nuestra posición de fresado debe ser 5 milímetros hacia palatino de nuestro ápice de nuestra pieza. Ahora lo complicado es cómo fresamos en esta dirección. Si nosotros fresamos en una sola dirección, siguiendo este nuevo acceso, nosotros vamos a tomar esta dirección y nuestro implante va a quedar 100% rodeado de hueso. Sin embargo, como pueden observar, van a tener donde termina la línea verde, su implante va a estar excesivamente bucalizado. Y les voy a mostrar un caso que fue referido para que lo logramos mejorar en la consulta, pero un caso donde el implante fue puesto en esta posición, ¿verdad? Aquí podemos observar un implante 100% integrado, rodeado 100% de hueso, pero en una posición demasiado bucalizada o una retracción gingival de los tejidos, ¿verdad? Estas son las fotos iniciales del caso. Un caso muy, muy complejo de resolver. Entonces, el fresado de los implantes es crítico y muy complejo. No podemos entrar solo en una dirección, sino que mientras está realizando el fresado, nosotros vamos teniendo una compensación y angulación para colocar nuestro implante en esta posición, teniendo una compensación de 40 grados respecto a la posición. O sea que nosotros iniciamos nuestro fresado en la línea verde y mientras estamos haciendo nuestro fresado incremental, vamos rotando en nuestra pieza de mano para ir buscando la línea naranja. Y eso es lo complicado de este procedimiento. Ahora, la colocación de este implante va a tener un acceso a nivel incisal o palatino, va a tener la presencia de un gap bucal, por lo tanto, necesidad de usar un relleno óseo. Vamos a ver una serie de casos, ¿verdad? Donde ya hicimos modificaciones de estos protocolos. Aquí vamos a observar el caso número 1. El caso número 1, un paciente que tiene pieza 1.2 y 1.1 con restauraciones metal-cerámicas que se cementan de forma frecuente. Este, cementadas de forma frecuente. Ya pueden observar que hay extrusión de las piezas, ¿verdad? Ventajosamente podemos evaluar de que nuestros tejidos blandos, a pesar de que están ligeramente inflamados, se encuentran en posiciones correctas. Y al ser un sector anterior, nosotros tenemos que trabajar dos implantes contiguos, que es un procedimiento bastante complejo, logrando mantener la estética de la parte rosa. Ese es nuestro objetivo inicial, ¿verdad? Entonces, nosotros hacemos la evaluación con la tomografía. ¿Qué podemos observar? Que la pieza 1.2 tiene una tabla bucal muy delgada. La pieza 1.1, su tabla bucal es un poquito, es aceptable, ¿verdad? Fácil manejo. Pero también miramos de que abajo del lápice de las piezas tenemos suficiente estructura ósea para lograr ese anclaje de nuestro implante. Entonces, nuestro implante debe sobrepasar el lápice de la pieza dentaria natural para quedar anclado en el hueso nativo del paciente para lograr esa estabilidad primaria inicial que va a ser el factor clave para que nosotros podamos continuar con nuestro procedimiento. Hacemos la extracción lo más mínimamente invasiva posible y hablamos del protocolo, usamos todo ese protocolo. Aquí ya nos vamos a enfocar un poquito más, hablar de la segunda etapa del procedimiento. La primera etapa es cumplir un protocolo quirúrgico. La segunda etapa es crear un adecuado provisional para mantener esos tejidos. Y la tercera etapa es copiar en la restauración definitiva nuestro provisional. Entonces, hacemos las exodoncias. Aquí podemos ver que ya están colocados los implantes, pero no tienen algunos factores importantes. Número uno, la encía tiene que mantenerse intacta. Aquí no tenemos que romper la encía y esto tenemos periótomos para hacer las desinserciones, después dujaciones solo por la parte palatina y luego, digamos, en este caso casi que no podemos utilizar forceps por la ausencia de estructura coronaria remanente. Entonces tenemos que hacer, de hecho, el procedimiento, lo que más tiempo muchas veces me lleva es hacer la extracción lo menos invasiva posible. En este caso, utilizamos unos implantes B3. Fueron los primeros implantes B3 de MIS que se colocaron en Guatemala. En actualidad ya los usamos de una forma como de más rutinaria. Yo los utilizo, por lo general, solo en casos de implantación inmediata porque son un poco más agresivos y por la forma triangular que tienen los implantes me permite una colocación más fácil de mi injerto óseo particulado en el gap entre el implante y la tabla bucal. ¿Qué vamos a evaluar cuando nosotros colocamos el implante? Primero, la posición del implante debe ser correcta con su parte plana hacia bucal. Segunda parte que yo evalúo es todo el contorno del tejido blando gingival, ¿verdad? Este tejido blando gingival yo no lo puedo tocar por nada en el mundo porque si no voy a tener colapsos de mis estructuras. Y número tres, miro las paredes óseas de mi albiolo que va a ser esta línea naranja. Entonces, para que mi implante tenga buen pronóstico, siempre debe estar recostado sobre una pared ósea de nuestro albiolo, ¿verdad? Donde miramos la continuidad de la línea blanca con la línea naranja. Si nosotros no tenemos esa cercanía, nuestro implante queda como volando en el aire con mucho riesgo de que no se logre esa estabilidad primaria y esa cicatrización adecuada. Entonces, paso número uno, nosotros debemos de colocar un material de relleno óseo entre la línea blanca y la línea naranja, ¿cuál material? El que deseen. Aquí nosotros los defectos son contenidos. Podemos utilizar aloinjertos, aloplásticos, xenoinjertos, autólogos, porque la verdad el tamaño del defecto es muy pequeño y lo único que nosotros queremos es de que no haya colapso en nuestra tabla bucal. Entonces, cualquier injerto va a cumplir esa función. Y segundo, con nuestro provisional, nosotros que debemos... crear esa transición de la línea blanca a la línea azul de una forma suave, preformal. Para lograr esto, nosotros vamos a ir nuevamente a la revisión de literatura. Vamos a utilizar el protocolo de SUI colaboradores de perfil crítico y subcrítico para todos los profesionales sobre implantes en el sector anterior. Entonces, el perfil crítico y subcrítico nos vamos a referir a lo siguiente. El perfil subcrítico o lo que está debajo del margen gingival, todo siempre debe ser cóncavo, ¿verdad? ¿Por qué debe ser cóncavo? Para que ahí se recueste el tejido blando y nos permita cicatrización. Y el perfil crítico debe ser convexo para crear un pequeño toque con nuestro margen gingival para que el margen gingival no se desplace. Si no dejamos un contacto con nuestro margen gingival, vamos a tener colapso o retracción gingival, ya sea si queda muy convexo o muy cóncavo. Y este perfil crítico debe manejarse en todos los sentidos de nuestros provisionales, ¿verdad? Entonces, con esto nosotros vamos a lograr manejar la estética rosa. Rellenamos de injerto, en este caso, utilizamos nuevamente un cheno injerto de origen bovino en el gap de nuestro implante y colocamos nuestro provisional. Nuevamente, el provisional, a mí lo que me... el objetivo aquí es preservar nuestra estética rosa. Los provisionales siempre van a quedar más cortos para disminuir las sobrecargas oclusales, pero nosotros queremos mantener nuestros tejidos blandos. Y aquí no lo tocamos nada, hasta después de cuatro meses, obviamente se hacen ciertos controles, pero hasta después de cuatro meses ya nosotros venimos y evaluamos nuevamente a nuestros pacientes. Miremos la estabilidad de nuestros implantes, el paralelismo existente entre ellos y cuatro meses postoperatorio. Miren la calidad de los tejidos blandos formados. Se nota el rodete a nivel del margen gingival, el punteo de la encía, ya no se observa la translucidez de los componentes a nivel de la encía marginal y keratinizada bucal. Y entonces aquí ya procedemos a hacer nuestra rehabilitación definitiva. Miremos los senis gingivales, cómo se mantuvieron y la presencia de papilas. Entre los implantes y entre implante y diente. Miremos también que los materiales de la regeneración colocada entre el implante y la tabla bucal, nos han permitido mantener un adecuado contorno bucal de nuestros tejidos blandos. La modificación del protocolo me da una pequeña desventaja, es de que las emergencias por lo general de nuestros implantes se van a dar a nivel del borde incisal. Y por eso tenemos que utilizar restauraciones combinadas para ocultar este problema. Entonces, el día de la evaluación a los cuatro meses, ya evaluamos que radiográficamente esté bien, gingivalmente está bien, procedemos a la toma de color. Y el objetivo es de que tratar de hacer estas coronas en dos citas, una para impresión y otra para entrega, ¿verdad? Entonces, la mayor parte de los casos que realizo, lo realizo en unas tres o cuatro citas, la etapa quirúrgica, la etapa de impresión y la etapa de entrega. Esto con el objetivo de no quitar, poner, quitar, poner componentes, porque cada vez que quito y pongo componentes, tengo riesgo a retracciones gingivales. Miremos una vez que quitamos los tejidos, miramos que existe nuevamente un pequeño sangrado en los tejidos. Eso es lo denominado raíto de sol, porque nosotros tenemos nuestros hemidermosomas, se rompen cada vez que nosotros retiramos el provisional. Mantenemos el contorno bucal de nuestra restauración. Y aquí hay otro tema grande de qué hablar, ¿verdad? Que es cómo hacemos la impresión personalizada. En este caso, utilizamos resina fluida y vamos a ver ahí unos casos donde se modifican los materiales y mandamos a hacer nuestra restauración definitiva. Nuestra restauración definitiva, hacemos una conexión del implante a base de metal para la resistencia. Luego utilizamos una cofia 100% opaca para ocultar el metal de la restauración y sobre esta ya la corona estética o translúcida para ya darle la naturalidad deseada a la restauración. Si nosotros no utilizamos esa base opaca, lo más probable es que nuestra restauración se vaya a ver con una tonalidad gris o verdosa. Hacemos la prueba de las cofias en boca y cementamos las coronas en el inmediato posquirúrgico, ¿verdad? Miramos nuevamente que se cumplen los criterios. Aquí ya podemos ver que ya trabajamos simplemente en la estética blanca, dando la simetría con las piezas vecinas. Entonces, el provisional trabaja estética rosa y ya la restauración definitiva trabaja estética blanca. Lo más importante no solo es que se mire bonito cuando se termine, sino que en los controles miremos esta naturalidad, ¿verdad? La presencia de papilas, miren el margen gingival con el rodete más grueso a nivel marginal, punteado de la encía, la ausencia de translucidez de los componentes y la sanidad gingival generalizada que podamos observar en estos dos implantes contiguos trabajados de forma simultánea. Más o menos un año, esto es como un año después de terminar el caso, el contorno gingival bucal se mantiene intacto y como se ha mantenido un año y medio posterior todavía de evaluaciones, más o menos dos años posquirúrgico, se ha mantenido la estabilidad de los tejidos. Miren las características del tejido óseo, cómo se han logrado permanecer estables y entonces, ¿qué es lo que esperamos acá? Que esto siga estando estable en el tiempo, siempre haciendo sus controles pertinentes para lograr estabilidad. Caso número dos, o nuevamente una pieza, nos vamos a saltar un poquito acá para ir más rápido por el tiempo, aquí es el inmediato posquirúrgico donde tenemos nuestro provisional, en la pieza 2.1 tenemos nuestro provisional inmediato, esperamos a su cicatrización, en este caso utilizamos un C1 también de mis implants y nuevamente el perfil subcrítico siempre cóncavo, el perfil crítico ligeramente convexo, tanto en bucal como en la parte palatina para lograr esa estabilidad de mis tejidos blandos. A la semana postoperatoria miramos el control de nuestro implante, la formación de papilas, el punteado y la sanidad correcta, pero esperamos hasta cuatro meses postquirúrgico para ya hacer el procedimiento. La toma de color, miremos nuevamente cómo se observan los rayitos de sol, cuatro meses postoperatorio, ¿verdad? Miren la característica del contorno gingival bucal logrado, la sanidad de los tejidos, aquí usamos una técnica de impresión sin personalización, ¿verdad? Usamos una cofia un poquito más delgada y hicimos una inyección inmediata del material restaurativo para hacer la copia del perfil de emergencia y nuestra restauración definitiva. Nuevamente la restauración definitiva, viendo los parámetros cóncavos del perfil subcrítico, ligeramente convexo en el perfil crítico, para dar esa estabilidad. Nuevamente conexión metálica, núcleo opaco para ocultar el metal y restauración estética, todos en una estructura monobloque de alta resistencia para el sector anterior y una estética adecuada. Hacemos la prueba de la estructura y la colocación definitiva, ¿verdad? Aquí podemos observar el implante, su estabilidad y la corona definitiva, ¿verdad? En este caso, la corona definitiva se trabajó con la forma triangular de las piezas vecinas porque el paciente quería futuro cambiar la corona metal cerámica de la pieza a 1.1, por lo tanto se hizo de una vez de una forma armónica. No es importante solo ver en abril del 2017 el resultado estético en tanto de papilas margen bucal como de contorno bucal, sino que un año y medio después, miren las características de los tejidos, siguen manteniéndose intactas y este es un resultado 100% estético, ¿verdad? Manteniendo perfil en papilas, perfil marginal bucal, ausencia de traslucidez de los componentes a nivel de los tejidos queratinizados y adecuada presencia del contorno bucal. Estabilidad a largo plazo de mis tejidos óseos, ¿verdad? Que eso también es crítico, mantener las características de mis perfiles óseos para dar esa estabilidad también en el tiempo. Doctor Alvarado. Ok, vamos a ver, nos faltan un par de casitos. Caso número 3, paciente con pieza 2.1 completamente floja, sostenida con cualquier material, ¿verdad? Para mantenerla en boca. Se procede a hacer la exodoncia mínimamente el protocolo de fresado conforme lo indicamos anteriormente. El provisional nuevamente solo con el objetivo de trabajar estética rosa y la restauración definitiva en marzo de 2016. En este momento, el paciente solo quiso trabajarse esa pieza. ¿Qué fue lo que sucedió? Después de marzo del 2016, el paciente acude más o menos dos años después a control, miramos la estabilidad en la pieza 2.1, pero ahora hay fracaso y movilidad en la pieza 1.1. Por lo tanto, se procede a colocar el implante a nivel de la pieza 1.1. Nuevamente, aquí lo que miramos, como ya se explicó previamente, es un implante MIS-B3 donde se evalúa el contorno gingival marginal y el tamaño del alveolo. Nótese nuevamente la unión de la línea blanca con la línea naranja en una pared del alveolo. Rellenamos con partícula ósea el espacio entre la línea naranja y la línea blanca y hacemos el manejo entre la línea blanca y la línea celeste en nuestro perfil de emergencia. Nuevamente, el perfil subcrítico siempre cóncavo y el perfil crítico convexo tanto en palatino como en la parte bucal. Nuevamente, el provisional inmediato posquirúrgico y a los cuatro meses la cicatrización de nuestros perfiles. ¿Verdad? Aquí nuevamente basamos el mismo protocolo, hacemos la toma de color hacemos la remoción, miramos la sanidad y los rayitos de sol ese pequeño sangrado que siempre vamos a ocurrir inmediato al momento de retirar. En este caso hicimos la personalización de la cofia de impresión con ¿cómo se llama? Con retractor de labios de blanqueamiento probando otras técnicas a ver qué nos funciona mejor y nuestra restauración ya definitiva. ¿Verdad? Nuevamente, dos implantes contiguos, restauraciones en este caso básicamente por costos de tratamiento metal-cerámicas pero se logra una estética adecuada en los aspectos presencia de papilas, márgenes gingivales bucales en buena posición y sobre todo el contorno del margen gingival bucal en una posición estable. Otro casito más complicado, ¿verdad? Recordémonos de que dentro de las contraindicaciones de implantación y encarga inmediata era cuando había pérdida de tabla bucal. En este caso el paciente tiene problemas en la pieza 1.1. Miren cómo ha habido deformación del tejido gingival bucal a nivel de la pieza por la movilidad que es grado 3 en esa pieza. Entonces, en estos casos lo trabajamos diferente. Podemos hacer la colocación inmediata del implante. Ahí estamos diseñando la posición del implante pero aquí podemos observar el defecto de la tabla bucal de más o menos 6 milímetros de altura, ¿verdad? Entonces, en este caso procedimos únicamente a la colocación del implante. El implante lo colocamos en la posición deseada y esas roscas que podemos observar expuestas las cubrimos con material de regeneración. En este caso sí utilizamos material bovino con el objetivo de que sea un material más resistente. Cubrimos esto con una membrana y hacemos el cierre y esperamos la cicatrización de nuestro implante. Mientras tanto colocamos la misma pieza del paciente con un mínimo contacto a nivel de gingival pero sostenida con una ferulización rígida por palatino con alambre y resina a las piezas vecinas. Esperamos la cicatrización cuatro meses después ya tenemos nuestros tejidos cicatrizados nuestros implantes sanos y entonces este provisional lo pasamos y lo transformamos en un provisional fijo atornillado sobre el implante. Damos un par de meses más para la cicatrización y entonces ya procedemos a la toma de impresión definitiva de nuestra restauración bajo el mismo concepto. Lo que cambia en este concepto con otro es de que no se coloca un provisional inmediato por la pérdida de la tabla bucal. ¿Verdad? Entonces también los casos en los que hay pérdida de tabla bucal se pueden manejar los buenos resultados pero debemos de hacer más procedimientos. Necesitamos más materiales de regeneración y eso nos hace un poquito más complicado el procedimiento. ¿Cómo logramos la sanidad de los tejidos gingivales? La adecuada mantención del contorno bucal y la restauración definitiva de nuestro caso y los controles pertinentes que vamos a realizar. ¿Verdad? Entonces este caso se siguió la anatomía de la pieza vecina era deseo del paciente ¿Verdad? Pero tenemos estabilidad de nuestros tejidos buenos contornos bucales presencia limitada de las papilas por los mismos diastemas presentes y adecuados contornos bucales de nuestros tejidos blandos. Lo más importante es ver cómo hemos tenido esta estabilidad en el tiempo ¿Verdad? La presencia o la estabilidad de nuestros tejidos óseos y cómo las conexiones son estables también en nuestros sistemas de implantes. Por último solo quiero mostrarles un último caso un par de diapositivas este caso me parece interesante porque lleva dos implantes de características diferentes y la verdad solo se los voy a poner para que miren las diferencias de el protocolo viejo y el protocolo nuevo ¿Verdad? El protocolo nuevo hablamos mucho más manejo de provisionales podemos verlo en el implante de la pieza 1.1 donde miramos esa convexidad de nuestro pilar ¿Verdad? Mucho más que diga concavidad mucho más concavo mientras que el implante de la pieza 2.1 es bastante recto y eso nos va a dar una diferencia en las características de nuestro tejido aquí podemos observar nosotros que tenemos un adecuado contorno bucal pero el implante que tiene la parte que es el de la 1.1 tiene su parte concava tiene mucha mayor cantidad de tejido queratinizado y esa mayor cantidad de tejido queratinizado es una mejor barrera es un factor más preventivo para retracciones gingivales y nos da un mejor manejo de la estética rosa que es crítico en los sistemas de implantes dentales ¿Verdad? El ancho de los implantes es el mismo acá lo que se modifica es la forma y la conexión de los mismos y por lo tanto el implante de la 1.1 tiene mucho más tejido gingival que el implante de la pieza 2.1 ¿Verdad? Sin embargo los dos han funcionado bastante bien en el tiempo pero para altas demandas estéticas nos va a funcionar mejor el de la pieza 2.1 Conclusiones que podemos tener de esta charla que fue muy rápida un poco corta en tiempo número uno si nosotros queremos lograr estética tenemos que hacer implantes inmediatos con provisionales inmediatos segundo un fenotipo gingival grueso debemos de tener para lograr mejorar la estética si tenemos fenotipos gingivales finos o delgados debemos de pensar en la colocación de injertos de tejido conectivo luego debemos de hacer esa compensación en la colocación de nuestro implante número uno para lograr estabilidad primaria y número dos para alejar nuestro implante de la tabla bucal y evitar esa tonalidad gris a nivel de las encías número tres el gap que se produce por esa compensación lo debemos de rellenar independiente del material que quieran usar de relleno para mantener nuestro contorno gingival bucal en óptimas proporciones debemos de utilizar un provisional con manejo de perfil crítico convexo y subcrítico con cabo con el objetivo de ganar la mayor cantidad de tejido gingival posible número cuatro esperar los tiempos de cicatrización correctos el tiempo de cicatrización ósea puede ser de uno o dos meses pero en los casos de alta estética nosotros debemos de dar cuatro meses mínimos para la cicatrización y estabilización de los tejidos gingivales blandos minimizar el retiro de aditamentos porque cada vez que nosotros retiramos un aditamento rompemos la interfase y producimos daño y hay riesgo de recesiones gingivales entonces disminuir la cantidad de retiro como les digo casi que en tres citas quirúrgica impresión final y entrega tratamos de manejar la mayor parte de casos utilizar materiales para la subestructura opacos a que estén a uno o a dos milímetros su gingival esto con el objetivo de que las restauraciones no se miren verdosas y se oculte el metal de la conexión del aditamento al implante y esas serían como que las conclusiones que nosotros podemos sacar de esta conferencia ¿verdad? entonces les agradezco la atención creo que tal vez estoy super pasado de tiempo pero no sé si todavía da chance Doca alguna pregunta o alguna consulta bueno si no les agradezco su atención ¿verdad? cualquier duda consulta aquí está mi correo electrónico el número de teléfono de la clínica ¿verdad? será un gusto poderlos apoyar a las personas que quieran conocer un poquito más porque esto también es lo que trabajamos en el podrado de la facultad de la facultad de antología los que quieran conocer un poquito más pueden acercarse en cualquier momento están cordialmente invitados a poder participar tanto a nivel de la clínica como en las clases las puertas están abiertas para todos ¿verdad? entonces va a ser un gusto poder compartir con ustedes compartir el conocimiento y estamos a las órdenes gracias agradecemos mucho doctor Montenegro su conferencia realmente hoy estamos teniendo un poquito de problemas con el internet y tenemos una tarde un poquito lluviosa y por lo tanto pues desde ya pedimos disculpas por las interrupciones que puedan haber aunque de momento pues todo bien muchas gracias doctor Montenegro realmente agradecemos su conferencia muy interesante muy clara muy puntual para ir viendo el manejo de los tejidos tejidos blandos incluso la colocación de implantes sobre todo en el sector anterior así que doctor Montenegro agradecemos mucho mucho realmente su su participación gracias doctor saludos estamos a las órdenes ¿verdad? como les comenté y para usted tenemos el siguiente reconocimiento el siguiente reconocimiento que dice si la universidad san carlos de guatemala y la escuela de estudios depoderados de la facultad de ontología otorgan el presente diploma al doctor Julio César Montenegro López por su colaboración como conferencista en el primer congreso en línea 2020 de la escuela de estudios depoderados de la facultad de ontología de la universidad san carlos de guatemala dado en la ciudad de guatemala el 8 de mayo de 2020 y enseñada a todos y firman doctor guillermo barrea muralles decano de la facultad de ontología y doctor carlos alvarado y su servidor como director de la escuela de estudios depoderados así que reiteramos el agradecimiento doctor Montenegro por su charla bueno doctor a sus órdenes cuando gusten saludos igualmente saludos a todos y en un momento continuaremos con las conferencias del día a continuación tenemos al doctor Gersong Chinchilla y al doctor Javier Curan con el protocolo post-COVID para la ontología en un momento continuamos gracias